Y aquí nos encontramos frente al lugar donde el Ministerio de Turismo está construyendo una enorme plaza para albergar a los comerciantes de artesanías, bares y otros negocios en Playa Miren ustedes la primera etapa cómo va la construcción que es lo que se ha estado haciendo hasta el momento También por ahí podemos ver donde está ubicada la Iglesia Católica y donde va a ser construida Y todo este espacio que los comerciantes de artesanías de Playa Sosúa van a poder utilizar y van a ser propietarios de esos locales comerciales dentro de poco tiempo cuando esta plaza sea completada y terminada También pueden ustedes observar la belleza de nuestra playa de Sosúa Mira qué color azul tan hermoso y toda esa vegetación que la acompaña aquí en la parte derecha de la pantalla Vamos ahora a hacer un recorrido hacia el otro extremo del terreno Donde podremos ver en qué lugar, dónde va a ser ubicada la otra plaza que también se está haciendo para albergar a los propietarios de los negocios que actualmente ocupan la playa de Sosúa Ahí está ese enorme hotel de tanto tiempo ahí que antes se llamaba El Coralillo Por ahí cerca de los pilotillos de Sosúa donde embarcaban barcos cargados de bananas y guineos que se producían aquí en el municipio de Sosúa y Sabanita En esta parte que están observando ahí, ahora pueden ver ustedes en este espacio que es la parte cabecera de la playa del lado del Bate Sosúa pueden ver que ya se ha comenzado a limpiar el terreno y ahí dentro de poco tiempo comenzarán a construir también la plaza como se mostró en el otro extremo en la parte de los charamicos, cómo es, cómo va a ser la plaza para los playeros De tal manera que todo el centro de la playa quede disponible para el disfrute de todos los turistas dominicanos y extranjeros Ahora vamos a hacer un recorrido desde el Batey hasta los charamicos mostrando la carretera Sosúa-Puerto Plata en el tramo El Batey-Los Charamicos Poco tránsito este viernes por la tarde en la carretera Un día maravilloso, lleno de colores Bien amigos, gracias por estar con nosotros hasta este momento Les invito a suscribirse a este canal si aún no lo ha hecho Félix Corona presenta Gracias a todos los amigos que nos han ayudado a alcanzar la apreciable cantidad de más de 100.000 suscriptores Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!